Yo solo vengo a saber cómo estás Y, ¿cómo marcha tu vida sin mí? Pues, aunque intento olvidarte, no sé En cada amor busco un poco de ti Sé que este amor es más fuerte que yo Va por mi cuerpo, mi piel y mi voz Y, si te digo que ya te olvidé Sé que te miento y comprendo por qué Yo no te pido que vuelvas atrás Sé que tú ya no piensas en mí Yo solo vengo a saber cómo estás Yo solo quiero decirte otra vez Sé que, como yo, nadie más te amará Son, tantas cosas de ti las que sé Ven, en tantas noches dejadas atrás Yo no te pido que vuelvas a mí No quisiera por ti sufrir más Solo vengo a saber cómo estás Yo no te pido que vuelvas a mí No quisiera por ti sufrir más No quisiera por ti sufrir más Solo vengo a saber cómo estás No quisiera por ti sufrir más mundohis Número que viajes de Dios